INI nos ayudó a organizar la casa y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear con gala. Recargar la sube. Bueno, pará, no, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar y vender monedas. Para los servicios. Oh, no, llama a la INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, podés hacer todo desde tu celular. Chatear con gala las 24 horas, recargar tu sube y el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Para que Eólico Arauco. ¿Sabías que? Un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800 333 2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. En Panamérica en Energy. Sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Simón's Beauty Rest. La más confortable sensación. Simón's Beauty Rest. Para vivir más despierto. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En el programa de hoy nos acompaña una cantante, pintora y profesora de canto. Formó parte de las bandas Por Suigieco y Los Desconocidos de Siempre. Desde fines de la década del 70 lleva adelante su carrera solista como cantante. Entre sus temas más famosos se encuentran Entra, Sea en Bienvenida a Casa, Fanny da Bola, Haciendo el Amor en la Cocina. Formó parte del elenco de la película Nazaleno Cruz y el Lobo. En 2006 hizo una participación especial en televisión en El Refugio, donde interpretaba a una excéntrica anfitriona de un bar de músicos. Este año publicó su autobiografía, Asesineme, Rock y Feminismo, en los años 70. Entre sus discos se encuentran, por Suigieco, con Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, grabó Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, Uno y Dos. Salta sobre las nubes y como solista, con los ojos cerrados, mandando todo a Singapur, el disco de Los Chicos Enamorados, Por la Vida, Puertos, Rodillas y Asesina Serial. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias María Rosa Llorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gustazo estar acá, Hernán, con vos. En una entrevista hace poquito decías, una persona canta porque tiene sensibilidad, una conexión importante con la música y un lindo timbre de voz, pero debe aprender que esa voz viene de algún lugar del cuerpo y del espíritu. ¿Desde dónde cantás? ¿Por qué cantás? Muy bien, estuve bien ahí. Bien. Obviamente la voz viene de un cuerpo, por eso las últimas técnicas del canto apuntan a trabajar el cuerpo. Incluso hay ciertas técnicas de respiración que se usan poco, solamente en determinadas circunstancias. Apuntan a un cuerpo absolutamente relajado. Claro, el cuerpo también es el ánimo, es el espíritu. Un cuerpo humano, un ser humano es todo eso, su pasado, sus vivencias. Entonces la idea es justamente que la persona viva lo que canta. Es lo mismo que, por ejemplo, yo digo amor, o digo amor. Y es lo mismo, pero ¿qué fue la diferencia? Que la M fue marcada, que se susurró de otra manera. Y eso es así. Vivir lo que se canta. Esa es la manera en que a mí me gusta, ¿no? O sea, yo trabajo mucho el cuerpo, me gusta mucho todo lo que es la parte de la articulación, de la boca, pero la vivencia. Por ejemplo, ¿viste esa canción Entra si has bienvenido a casa? Es una canción que no es fácil, porque vos tenés que decirle a alguien Entra si has bienvenido a casa. Entonces yo tengo que tratar de que ese Entra sea, Entra, Entra. ¿Se acuerdan? Pero no puede decir, Entra. No. ¿Y qué es la diferencia? ¿Viste? Es decir que eso es un poco lo que a mí me gusta desarrollar en el canto. ¿Y por qué cantas? Uy, debe ser misterioso. Yo creo en la reencarnación. Yo creo que viene de algún lugar particular. Sobre todo esa mezcla que tengo yo de actuar, de la actriz, ¿no? Pero en casa había muy buena música. Había muy buena discoteca, sobre todo de música clásica. Y la música clásica forma mucho el oído de las personas. No forma el ritmo. El ritmo tuve que aprenderlo después. Porque justamente lo que tiene la música clásica es que es arrítmica. Entonces, eso vino después. Pero esa formación, después hubo algunas cantantes, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Malena Walsh, me gustaba mucho Edith Piaf, me gustaba Virginia Luque, me gustaba mucho. Ahora cuando me enteré que es la mamá de Bimbo, casi me muero, porque también la sigo a Bimbo, a la señorita Bimbo. Y es muy lindo cantar. Hay una cuestión, es como que sale un aliento sensible por la boca. Por ejemplo, una de las técnicas que yo uso es que realmente la persona saque la voz por la boca. Porque si no aparecen esas nasalizaciones, ¿viste? Cuando la persona no es consciente, por ahí salen algunas, salen por la boca y otras quedan en los huesos. Porque no hay conciencia de que realmente se descarga. Y aparte, si lo vemos en una curva en computación, vemos que la curva es perfecta. En vez cuando es la nariz aparece como cerrado, ¿viste? Aparece como... Entonces, sale el aliento hecho expresión por la boca, es muy bello. Muy bello. ¿Y qué implica la música para vos en tu vida? A ver, viste como dice Nietzsche, la vida sin música hubiera sido un error. ¿Te imaginás qué cosa más loca? Por eso yo creo en Dios, ¿no? Yo creo que Dios puso todas las cosas hermosas, todas nuestras posibilidades al alcance de la mano. Para que podamos ser felices. Después nosotros la chingamos, pero bueno, no importa. Y la música es... Ponés música y aparecen cosas, o sea, te relajás, o te vitalizás, o soñás, o incluso una canción triste te ayuda, te acompaña, porque decís, si este artista también estuvo triste por estas cosas, mi tristeza es un poco menor, ¿no? También está eso. Pero también tiene eso que es inexplicable, ¿no? Uno trata, por supuesto, de explicar, pero también tiene eso que está como más algo invisible, ¿no? ¿En qué momento fue que decidiste dedicarte a la música? Porque en una parte en tu libro decías, me quitaba el tapado y mientras buscaba mi lugar en la cuerda, también buscaba mi lugar en la vida. Y era en esos momentos en los que empezaba, en los que ibas y tomabas clases de... Esa neta es del Coro Nacional de Niños. El Coro Nacional de Niños. Por eso ya estabas metiéndote en lo que tenía que ver con la música, ¿no? Sí, sí, aparte, imagínate, mirá qué cosa como toda mi niñez y parte de la adolescencia parecía que venía armado de alguna manera, ¿no? Como si hubiera estado predestinado porque, imagínate, un coro te desarrolla mucho el oído, en el sentido que vos estás cantando una... Yo no sé si todo el público conoce cómo es. En un coro, uno, un cierto sector canta, por ejemplo, las partes graves, el otro las partes medias y el otro las partes agudas. Y muchas veces no son iguales, no son unísonos. Mientras uno hace... El otro hace... Entendés, entonces, eso desarrolla mucho el oído. Y entonces cuando conozco a Charlie y a Nito, para mí fue muy sencillo acoplarme a sus voces porque Charlie decía, vos cantás esto. Y para mí yo lo había hecho ya de chica. Entonces me parecía que eso era normal, que era común. Y no, la verdad que tuve esa gracia, ¿no? De haber podido tener esa formación de niña. Pero cuando estaba ese momento de esa niña en el coro, en el Coro Nacional de Niños, ¿con qué soñabas? ¿Con qué soñabas ser? Bueno, no, vos sabés que es interesante tu pregunta. Yo vivía acá, estamos en el centro, ¿no? De la Cava, digamos, de Cava. Y yo estoy viviendo en la misma casa donde vivía de chica. La estoy poniendo de pie para venderla. Entonces me trajo muchos recuerdos. Y unas cosas que recordé fue que yo caminaba. Ya de niña me gustaba mucho caminar. Iba a Lenguas Vivas, que quedaba en la calle Posadas. Iba al Coro Nacional de Niños, que quedaba también en Posadas. Iba a la Escuela Nacional de Danza, que quedaba en Esmeralda y Hipólito Yrigoyen. Y me acuerdo que caminaba. Y era muy soñadora. Era muy, muy fantasiosa. Muy soñadora. Realmente es como que tuve un alma de poeta. Leía grandes poetas muy de niña. Por ejemplo, un poeta que reconozco, que recomiendo y que amo es Baldomero Fernández Moreno. Que es una poesía muy clara, muy bella, muy cotidiana. Y para mí la vida era eso. Mis viejos laburaban mucho. Yo permanecía bastante sola en la casa. Y eso me trajo... Me dio algo que me ayudó para la vida, ¿no? Para los momentos difíciles. Yo creo que la cultura, ¿no? La educación es un gran bien. Que te ayuda en muchos momentos de la vida. Podés estar sin un mango, pero si vos tenés la posibilidad de agarrar un libro, de escuchar una bella música, de tener una charla más allá de lo común, ahí hay algo que te va a hacer rico, ¿no? Recién decías que eras una chica soñadora. ¿Con qué soñabas en ese momento? Caminabas y soñabas. Yo creo que soñaba con ser artista. Bueno, tenías una formación. Ibas a la escuela de danza, ibas a la escuela de canto. Pero vos sabés que cuando era jovencita, niña, yo quería ser escritora. Mirá qué cosa, como al final pude escribir. Y hacer stand-up. Se nota que sí. Mirá qué cosa, porque estamos hablando de los años 60, 70. Pero yo había visto en algún lado eso que era la cortina roja con un tipo hablando generalmente cosas de actualidad y de política. Antes era el unipersonal, ¿no? Bueno, así que me... Niños. Pero por otro lado, en el libro decís que mi padre vivía traumáticamente mi cercamiento al universo del arte. Sí, bueno. Que vos te mantuviste, te digo, parece contradictorio porque te incentivaron tanto esa cuestión artística que después lo vivieron traumático. Es como contradictorio. Sí, algo pasó ahí y con mi familia también. Cuando yo empiezo a hacer shows y empiezo a estar radiada de gente, porque no solamente eran Charlie Nitto, imagínate que nosotros nos veíamos constantemente. Ellos ahí, es como que hubo una negación, hubo algo como diciendo, como una ninguneada. Sí, tengo que reconocerlo. Yo cuando hago un reportaje me gusta poder decir algo que a la gente le llegue, que la gente lo pueda metabolizar, incluso si lo pueden usar. Por eso, qué importante es apoyar a los niños, porque facilita mucho después el desenvolvimiento, el desarrollo. Ellos lo que no querían entonces era que vos siguieras. Querían el arte, pero el arte más tradicional fue ahí. No, o pensaban que el arte era solamente para escucharlo y ser leído en casa. No imaginaron que yo era la que iba a llevar eso y hacerlo público, publicarlo. Incluso tu papá fue, recién hablabas de la cantidad de música que había de tu casa y libros, y eso venía muy del lado de tu papá. Incluso hay un disco que te marcó un antes y un después, que fue el primer disco de Almendra que lo compró tu papá. O sea, que también tenía un acercamiento a la música más nueva. Sí, 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 ahí había una contradicción. ¿Qué te pasó cuando escuchaste ese primer disco de Almendra? Y era algo completamente nuevo, imagínate. En ese disco estaban Muchachos de Papel, Pregaria para un niño dormido, Figuración, que es un tema que canto hoy, que me encanta. Entonces era una poesía interesante, urbana, nuestra, en la que uno se podía identificar. No era como los Beatles por ahí, ¿no? O como Peter Ballamery que yo escuchaba, o Bob Dylan. Sino que era algo que era muy de nuestro y con una música muy bonita, muy bien cantada. Así que, claro, fue una gran revelación. Fue, sí, fue uno de los discos. Ese, por ejemplo, también otro disco que reconozco que amé fue el de La Fusa de Vinicius de Moraes, por ejemplo. Con María Creusa. Sí, y Toquiña. Ese fue también un gran disco. Otro disco fue el de Amelita Baltar cantando Balada para un loco. Y todos esos temas, ¿no? Chiquilín de Bachín. Sí, lo señalas, Chiquilín de Bachín, como es un tema que también te marcó, que te acompañó muchísimo. Sí. ¿Por qué ese? ¿Por qué de especial ese Chiquilín de Bachín? Bueno, otra de las cosas que teníamos en ese momento en la juventud era la comprensión de la realidad que vivían muchas personas en el mundo. Nosotros éramos de clase media. Mis viejos eran laburadores, pero eran de clase media. Y digamos que pinta muy bien, ¿no? Un niño que está en la calle, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en el subte, hay niñas solitas caminando, ¿no? Vendiendo cosas, ¿no? Solitas. Nenas de 6, 7 años. Aparte, Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Uf, está muy bien puesto. Está muy bien puesto. Y era Ferrer, ¿no? Con esas letras. Ese Horacio Ferrer, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, Ferrer era acompañado, obviamente, de la música de Astor Piazola. Tremendo. Y la voz de Marita Baltán, ¿no? Era una combinación potente. Con el violín de Agri, que también nos gustaba mucho. Recién recordabas que estás haciendo en tu show el tema de Almendra. ¿Te acordás algún pedacito? Sí, por ejemplo, a ver. Figurate que pierdes la cabeza, sales a la calle. Sin embargo, el mundo sigue bajo el sol. Todo bajo el sol, debajo del sol. En la calle todo te parece igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás. Wow. Sí, gran. ¿Qué es lo que te impacta del tema? Que te lo hayas elegido en tu repertorio actual. Bueno, había dos temas de ese disco que yo tenía ganas de hacer. Una es figuración y otra a esos hombres tristes. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Pero al final decidimos ese. Y porque es interesante, porque, por ejemplo, yo también estoy mucho con el tema esotérico, por ejemplo, que habla de la mente, el alma. Entonces, esa propuesta. Figurate que pierdes la cabeza, ¿no? Nosotros, nuestra mente parece que es tan importante, ¿no es cierto? Y sin embargo es una parte muy chiquita de nuestro todo. Entonces me gustó eso. Imaginate que perdés la cabeza. Recién hablabas de que tenés una beta muy esotérica. En la década del 90 te fuiste a vivir en una comunidad cerca de Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Sí, señor. ¿Qué cambió ahí? ¿Por qué esa decisión y qué cambió en tu vida? No, lo que pasa es que yo conocí a Trigriño. O sea, yo no tengo muchas cosas buenas, pero tengo un par de cosas que a mí, la verdad, que son piu, 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 piola. Una fue, una es que, por ejemplo, si alguien me dice, mirá qué piola esto, yo lo voy a mirar, yo voy a ir a mirar eso. Y me habían hablado de este hombre, Tigriño, ¿oíste hablar? No. Bueno, y fui a una conferencia acá en Buenos Aires, Montevideo y Córdoba, el Teatro del Buen Aire. Ya fue raro de entrada, porque yo había llevado el diario Página 12, y me acuerdo que lo leí desde la primera letra hasta la última. Yo creo que ahí había una energía que estaba trabajando, porque vos no te lees un diario todo, o sea, vos te lees un poquito. Las notas que te interesan. Ahí hubo una energía que ya estaba trabajando. Y después, bueno, el sistema que tienen de trabajo, el trabajo con la naturaleza, con los reinos, ¿no? Como se llaman, los reinos vegetal, animal, mineral. Las charlas de Tigriño eran... Se fue en enero de este año, hace poco. Las charlas, las conferencias de él, eran pura magia. Era una cosa que vos decís, ¡guau! Y te va transformando, te va transformando. Poco a poco, cuando no te querés dar cuenta, ves que tenés una base que no era la misma que tenías. Porque también pensemos que, si bien tuve la suerte de tener una educación bastante rica, en los años 60 y 70, estábamos en una bisagra cultural. Entonces, para una niña, la educación era bastante densa, negativa, ¿no? Yo vivía en un colegio solo de mujeres. Por ejemplo, una vez me vieron que iba al cine, porque mi hermano me llevaba bastante al cine Cosmos, a ver películas rusas, checoslovacas, y ya estaban horrorizados, por ejemplo. O siempre estaba esa cultura jorobada, ¿viste? Fue una época de mucho movimiento cultural, pero a la vez también de mucha represión cultural, ¿no? Claro. Entonces, eso me dejó una cierta inestabilidad. Cuando entré en la adolescencia, y saliendo de la adolescencia, la verdad que a mí me costó insertarme en el mundo. No me gustaba, por supuesto. Por supuesto, gracias a Dios no me gustaba, pero eso hacía que, qué bueno que tuviera cierta inestabilidad. En el libro está muy claramente... Entonces, este trabajo que hice con ellos me dio mucha base. Me dio la base que yo no tenía. Y poco a poco pude ir, como dice, como empieza el libro, me fui poniendo de pie. ¿Y qué cambió cuando volviste a Buenos Aires? Igual, digamos, yo nunca estuve más de dos, tres meses. No es que yo vivía años ahí. Iba y volvía. Hacía ritmos, como se dice. La pregunta era... No, no, ¿qué cambió después de que saliste ahí? Lo vas notando. Vas notando que tenés estabilidad, que podés ser más observadora de tus propios sentimientos, de tus propios actos, que te volvés más compasivo con el otro, que te gusta hacer trabajo comunitario y voluntariado, por ejemplo, que empezás a tener ciertas cosas medio fenómenos que vos decís, qué raro esto que pasó acá, como algo inusitado, ¿viste? Y eso, bueno, hizo... Como que te da un fruto. Un día tuve un sueño. Los sueños cuando son un poquito que salen de la personalidad, que van un poquito más arriba, generalmente son una sola imagen, no son una historia. Entonces soñé que en la mano tenía un higo. Y el lugar se llama Higuera, allá, Figueira, en Brasil. Entonces era como que yo había recibido el fruto. Y al principio decía, pero ¿por qué este sueño? Porque a mí me gusta el trabajo con los sueños. A mí se trabaja mucho con los sueños. A mí me gusta el trabajo. Decía, pero esto no lo puedo entender. Hasta que un día digo, pero es el fruto de la higuera. O sea, te han dado el fruto. ¿Y cuánto influyó todo este cambio en tu música? No, no, yo sigo siendo rockera. Me gusta el swing, me gusta el blues, me gusta el rock and roll. Me gustan las letras picantes. Lo que sí en el momento de cantar, siento que en vivo me gusta, transmito una energía anímica, ¿no? De pasión, de ánimo. Eso sí, ¿no? Siento una energía, siento una energía cardíaca. Cuando canto, canto desde la zona cardíaca. Que eso es una cosa que se trabaja mucho. En este lugar esotérico y en otros lugares. En otras escuelas de misterios, como se dice. Así que bueno, se fue. Pero bueno. ¿Pero la hora de escribir te influyó en algo? Mira, ya que estamos así a nivel de confesiones, yo empecé a trabajar con un ghostwriter. Y el ghostwriter, cuando yo empecé a trabajar el libro a mi manera, no le gustó. Y algo más pasó ahí, que nunca voy a saber bien. Entonces ahí digo, bueno, me voy a sentar yo. Yo había leído, me gustaba, había escrito alguna cosa, alguna letra de canciones, pero ahí había de escribir un libro. Entonces me acuerdo que llegué a casa y había un par de estrellas, ¿no? Y como era el mismo lugar donde había estado de chica, yo dije, estas estrellas me vieron toda la vida. Entonces les pedí a las estrellas que me ayuden. Yo sabía que, dice, el amor de las estrellas, ¿no? Que hay una relación, hay una comunicación. Yo sé que es raro lo que digo, pero bueno, yo creo así. Y no sé, yo me levanté el día siguiente y empecé a escribir, estuve escribiendo tres meses sin parar. Quizá también se puede decir que fue un pedido interno a mí misma, ¿no? Tenés que escribir, tenés ganas de hacerlo. Sabés lo que tenés que escribir, ponete a hacerlo. Y fue una experiencia hermosa, me encantó. A la noche me iba a dormir y ahí bajaba la anécdota. Y ya ahí la armaba en la cabeza. Entonces me levantaba a la mañana y ya estaba ahí, ya estaba. O sea, escribías durante el día. Sí, sí, sí. Bien temprano a la mañana, me gusta mucho, me gusta madrugar. Después a la tarde, al mediodía, comer, que aparte, yo soy naturista. Pero entonces para no tener que cocinar y no tener que lavar los platos, lo que hacía, y las ollas. Porque el naturista lo que tiene es que tiene muchas ollas para lavar. Porque es arroz, lentejas, verduras, ¿entendés? No es un bife que tirás a la plancha y una papa que... Un minuto se hace. Claro. No, es todo un laburo. Entonces comía cualquier cosa por la calle. Comía una pizza, comía un sándwich. Así que durante tres meses estuve ahí sentada y fue una experiencia hermosa, hermosa. ¿Y qué sentías mientras escribías? Ay, que era hermosísimo. Cuando le encontrás esa vuelta, decís, sí, acá está, está. Y esta es la manera de ponerlo. Y ahora ponemos esto y eso fue un placer enorme. Después se demoró mucho la salida. Por la situación económica estuvo muchos meses. Y cuando salió, que la gente le guste, que se siente identificada, que te llamen emocionados, que te paren por la calle para decir que se... Qué lindo. Y que por lo menos me preguntan una cosa, una frase, me dicen, pero ¿por qué pasaba eso? Yo digo, pucha, ya está. Yo ya estoy. Si llego a grabar un disco ahora, el último disco, un disco más, bueno, ahí ya sería todo para mí. Ojalá. ¿Qué sentiste en el momento que pusiste el punto final? Bueno, hubo un corrector que quiso meter mano también. Entonces, cuando me dieron la devolución, yo me senté otra vez a escribir. O sea que, tres veces yo había terminado de escribir el libro, cosa que supongo que debe ser bastante común. No, entonces, bueno, fui a una pizzería, me tomé unos vinos y me comí unas pizzas, ahí, eso. Eso fue. Pero sentiste algo en especial, como ya está, es lo que tenía que decir, estaba liberada. Mucha emoción. Y llamé a dos o tres personas y dije, bueno, terminé. Sí, sí, fue una experiencia hermosa, realmente. Fuera de lo que yo podía esperar. Estamos conversando con María Rosa Llorio. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simeoni, Diputados Nacionales, Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Masalván Abuelnovich, candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 503. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que creemos en la honestidad. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias. Hoy nos acompaña María Rosa Llorio. Recién estábamos conversando un poco del proceso de escritura del libro. ¿Cómo influyó esta época donde estabas muy vinculada al esoterismo en tu música? ¿La de momento de componer tus propias canciones? ¿Y cómo impacta hasta el día de hoy? Yo no tengo muchas canciones compuestas, pero lo que puedo decir es que es una cosa muy divertida escribir una canción. ¿Por qué? Porque viste que la música tiene un acento, ¿no? Por ejemplo, yo digo... Esta bajada de mano, que no es un invento humano, sino que es algo físico, de la física, es un acento que tiene que estar junto con el acento de la palabra. Hay algunos músicos que no lo respetan, por ejemplo, Espineta no lo respetaba y a él le quedaba muy bien. Pero generalmente hay que respetar el acento de la música con el acento de la palabra. Entonces estás, por ejemplo, ponele que vos hiciste una música primero. Entonces vos tenés tres sílabas, por ejemplo, tres notas, un silencio, un acento y después cuatro sílabas seguidas. Entonces vos tenés una idea y tenés que meterla ahí adentro. O sea, es como un crucigrama diez veces más complejo. ¿Entendés? Es muy divertido. Por eso es más fácil hacer primero una letra y después una música. ¿Y en tu caso cómo es? Mirá, por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta que se llama Paisaje de lluvia sobre mujer, que fue muy loco cómo salió, porque yo tenía la letra. Y después yo iba al piano y hacía... Y ese pan, se fue como organizando. Y un día saco la letra y veo que quedan muy bien juntas. Hay, por supuesto, una magia. Esto no quiere decir que siempre se dé así. O sea, el artista estudia, el artista trabaja, el artista se entrena, el artista observa, escucha música, lee, y después se pueden dar estas magias. ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. Entonces, es muy lindo hacer una canción. Tenés que tener tiempo también. A veces se da eso de que en tres minutos apareció algo que es genial. Pero bueno, es un trabajito. En el libro decías que en mi cuartucho de pensión yo escribía mi dolor en forma de poema. ¿Escribiste mucho en forma de poema? ¿Cuatro o cinco cosas? El poema que termina el libro. Ese poema es muy interesante porque es un estudio que hice sobre un poema de Borges. Entonces, por ejemplo, me obligué a hacer esto. Mira, a respetar la cantidad de sílabas del poema de Borges, cómo rimaba, dónde tenía los puntos de... Porque, por ejemplo, tenía un punto seguido, lo tenía en la mitad de una frase. Y terminaba dos frases después. Entonces, fue un ejercicio que hice así, que me gustaba, y ese poema final que se llama Una voz. Ese poema también... Sí, tuve una época que escribía bastante poesía. ¿Y qué implicaba eso para vos? Te entusiasma mucho, es muy divertido. También puede pasar que, por ejemplo, que terminás de escribir algo, eso pasa también con la pintura mucho. Y después que terminaste de escribir o de pintar, ahí te das cuenta cómo estás. Es como un reflejo. Porque el otro día estaba dibujando una cosa, tratando de estudiar, porque no quiero perder la mano de la pintura, del dibujo. Entonces, después de comer, trato de dibujar un poquito. Y me di cuenta que me había dibujado a mí misma, a pesar que estaba siguiendo los parámetros de un estudio, y que era yo la que estaba ahí. Y que me hacía acordar a una postura física. O sea, eso también es un reflejo, eso fue muy interesante. ¿Qué implica la pintura para vos? No, es un juego hermoso. Yo soy... La figura humana no es lo que mejor me sale, por eso trato de estudiarla un poquito. Yo soy bastante colorinche, me gusta mucho el color. Soy... Bueno, digamos, creo que tienen esas... Que son vivaces, que tienen fuerza de color. Pero has pintado y bastante, porque en el año 2000 hiciste una exposición, incluso recibiste el premio del Sindicato Argentino de Televisión por una de tus obras. Sí, vos sabés, te cuento. Pintaba mucho, ¿sabés cuándo? Cuando tuve un vecino que no me dejaba cantar. Que cada vez que yo decía, alá, pero era increíble. Yo decía, alá, 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 alá. Y el tipo decía, pom, 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 no sé, era una cosa... Entonces se nota que por algún lado tenía que salir, y en esa época fue... Ahí me tuve que tener una sala de ensayo y no ensayar en mi casa durante un tiempo bastante largo. ¿Y hoy qué implica? No, hoy yo también estamos ensayando en otro lado. No, pero digo, la pintura, ¿qué implica hoy? No, ahora estoy tratando de... O sea... La pintura de Caballete es bastante sucia, digamos, y más mi manera de trabajar, ¿viste? Entonces, en este momento que estoy en una síntesis del libro, quiero grabar un disco, no hay mucho momento para Caballete. Lo que hago es esto, cuando termino de comer, antes de irme a dormir, trato de dibujar un poco con un libro que tengo de estudio de dibujo. Y en vos, ¿qué implica la pintura? Es algo también que hacía de niña. Ahora que estoy estudiando, a veces digo, ¡ay, qué estás haciendo! Porque tenés que dibujar una cara, por ejemplo. Es dificilísimo dibujar. Porque siempre a mí me salen como caricaturas, ¿sí? Como cómicas. Entonces tratar de que una cara realmente sea una cara, de que un ojo sea un ojo, de que una boca sea un ojo, entonces digo, ¡ay, para qué te metiste en eso! Pero cuando terminás, y eso que me pasa que yo veo reflejado, decís, ¡pucha, qué lindo! Pero a veces hay momentos difíciles en el arte. Por ejemplo, cuando tenés que, por ejemplo, en el canto, hay canciones, por ejemplo, que son todas agudas y tenés que estar trabajándola y respirando para que quede siempre bien afinada, ¿viste? Y grabarte bastante para ver cómo estuvo el timbre. O sea, hay partes del arte que también son de laburo y medio decís, ¡uh, qué plomo! Y otra vez, y sobre todo las grabaciones. Lo que pasa es que en el momento que, por ejemplo, ya tenés todo ensayado y lo expresás, es muy linda la sensación. El momento es muy hermoso. ¿Y qué diferencia hay entre los procesos tuyos a la hora de pintar y a la hora de la música? Y pintar, yo agarro y puedo estar en camisón con pantuflas, digamos, o en malla. Bueno, cantando también. Sí, pero generalmente ya es otro proceso. Tenés que buscar la ropa que va a funcionar con respecto a la música que vas a hacer. Eso sobre todo, ¿no? Tenés que prepararte. La ropa es importante, tanto de una actriz como de un cantante. Eso me costó aprenderlo. Siempre yo era muy sencilla. Viste que lo pongo también en el libro. Pero no, no, la ropa realmente es como un marco que te da, incluso te da una cuestión corporal. Es importante. ¿Y al momento creativo en qué se diferencian los dos? Y cantar tenés que tener la voz muy bien, por ejemplo. Tenés que tener, yo por ejemplo, como canto de la manera que a mí me gusta cantar y las canciones que yo elijo tienen saltos de agudos o se van, tenés que estar muy bien. En vez de pintar, por ahí no, por ahí podés estar ronca y por ahí lo único que podés tener es el brazo enyesado, pero podés hacer así. Pienso, se me ocurre eso, pero no sé, debe haber muchas cosas más también. Hay un tema, recién hablabas de cantar y de tener la voz que marcó un poco tu carrera solista que tiene que ver con Haciendo el Amor en la Cocina. Sí. ¿Te acordás de un pedacito? Sí, claro. Dice, a ver. Haciendo el amor en la cocina, aroma pomelo en la piel, las cacerolas rechinan esta noche cenamos placer. Haciendo el amor en la cocina, mucho suspenso y acción, ya hay tres tazas rotas, mi vida, es imposible frenar este amor. Ese, por ejemplo, me acuerdo que era divertido hacerlo porque era buscar ideas y cuando encontrás la palabra es tan lindo. ¿Y cómo fue el proceso de esa canción? ¿Te acordás? Bueno, esa canción viene porque yo tenía la idea de Making Love in the Kitchen que era una canción que hacíamos con Charlie, con la guitarra, le tocaba y improvisábamos, decían, pero realmente muy chicos, o sea, Making Love in the Kitchen, hacíamos. Entonces, después, a mí, en un momento feliz, habían pasado muchos años, un momento muy feliz de mi vida, mi hijo era chiquito, entonces, este, haciendo el amor en la cocina no tiene nada pro casi, ¿no? que se nota que hay alegría, que hay algo familiar lindo, que es una mujer que está ahí preparando algo con amor para su familia, incluso me lo marcaron así, no hay nada que vos digas, uh, qué barbaridad, al contrario, a pesar que estuvo prohibida la canción, este, pero bueno. Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas, obvio, sí. ¿Te acordás el momento en el que la escribiste? Tal cual, absolutamente, en mi primera, en el primera, donde nació mi hijo, en Tacuarí, Venezuela, ahí, este, teníamos un, era, era un dos pisos, yo estaba en la cama y le escribía, y escribía, este, así, muy, muy divertido, porque eso, como es una canción divertida, buscar canciones y que tenga que ver, por ejemplo, en otro momento dice, haciendo el amor en la cocina, solo con la luz de la heladera, nos reflejamos en los azulejos, la noche está sola allá afuera, entonces buscar imágenes, ¿no? Y fue aparte un disco que pegó bastante fuerte, ¿no? Muy fuerte, fue un... Porque aparte, habías, en ese mismo disco, habías traído un viejo tema de Por Su Higieco, que hiciste una nueva versión, ¿no? Sí, señor, claro. quiero ver, quiero hacer, quiero estar. Tal cual, tal cual, con el piano de Pollo Raffo, sí, absolutamente. En el libro contás una anécdota de uno de tus analistas en alguna de las sesiones, ¿no? Que te decía, lo que pasa es que usted se horroriza con cosas que la mayoría de la gente no le da importancia. Sí, claro. ¿Y cuáles son esas cosas que te horrorizan que nadie le da importancia? Bueno, hoy la gente está pidiendo de comer en la calle con hambre, o sea, se nota que... Porque antes, por ahí, también era hambre, pero no el hambre de hoy, o sea, ahí es hambre, hambre. Me horroriza el... Bueno, este... El gobierno que estamos teniendo, me parece una cosa que realmente están fuera de nuestro ADN, ¿no? Están tan lejos de nuestros sentimientos, porque no es... El tema económico es tremendo, pero aparte de eso, el espíritu, ¿no? La mentira, que no les importa nada, que son capaces de hacer... Por ejemplo, yo miro un canal y se nota que cortan la transmisión constantemente, que es C5N, ¿no? Todas estas cosas, y en diciembre todas esas cosas me dolieron mucho, me impiden ser feliz, me impiden gozar de mis pequeños logros incluso, a veces. Pero esto lo decías desde mucho atrás. antes que eran esas cosas que terrorizaban. Bueno, lo que pasa es que estamos muchos años atrás son los años 70, o sea... No, no, por eso te pongo como la frase lo decís de una lista en la cierta parte del libro, lo ponías muy en el pasado. Bueno, pero aparte, yo había leído bastante ya, por ejemplo, había leído bastante los escritores rusos pre-soviéticos y hablaban también mucho de las clases dominantes, ¿no es cierto? que se juzgan de una manera cruel, ¿no? Personas que han estado durante años presas, por ejemplo, por una injusticia. Bueno, sobre la educación que se les da a las mujeres, pero bueno, después en los años 70, yo no sé por qué, yo me acuerdo que recibí el llamado de una tía que me decía que había subido unganía y yo me acuerdo, yo tendría creo 8 o 9 años, pero es como que yo lo vi todo, me di cuenta de lo que era, quizá por lo que había leído, ¿no? de lo que se trataba, lo que tenía que ver con los militares, con la oligarquía, estuve toda esa sensación, quizá lo traigo de una vida anterior, quizá en una vida anterior yo fui o revolucionaria o política, no sé, pero lo sentía muy, muy en carne propia, la locura del mundo, ¿no? el sinsentido que es este mundo, la falta de empatía del uno con el otro, de sentir que realmente somos todos hermanos, que todos debemos ser iguales ante la ley, a pesar de que seamos distintos, que sea un mundo heterogéneo como es, ¿no? eso, cada cual tiene un tripo en el bocho, sí, cada cual tiene un tipo en el bocho, pero todos somos iguales, después fue otra cosa, por ejemplo, la masacre a los pueblos originarios, eso fue masacre, ¿viste? y fue una masacre de mucha incultura porque no tuvieron la capacidad de ver la cultura que había en América, lo que los pueblos originarios habían encontrado y habían descubierto, y que bueno, eso también, ¿no? y después, bueno, después, mucho después también la naturaleza, el maltrato a la naturaleza por una cuestión económica, ¿no? la falta, esa falta de sentido, ¿no? Yo digo, siempre digo, la gente dice, ¿no? ¿Cómo crees en Dios si ves el mundo como está? Y yo digo, imagínate que vos tenés un hijo que le regalás una habitación con todos los chiches y todo para que él se desarrolle y este jovencito siempre lo desorganiza y siempre tira todo y siempre rompe todo y vos vas y lo arreglas, vas y lo arreglas hasta que un día no lo arreglas más. A veces siento que es eso, ¿no? Que Dios nos dio un planeta maravilloso y nos dio todo y que nosotros elegimos nuestro propio libre albedrío y que pensamos que podemos hacer lo que queremos en el momento que queremos. No somos capaces de reflexionar, no somos capaces de, por ejemplo, cuando entró el plástico en la humanidad. Estoy segura que hubo voces que dijeron, guarda, porque esto puede destruir los mares. por ejemplo, se sabe que el océano Pacífico está prácticamente inerte, muerto. Seguramente hubo voces que dijeron eso, que dijeron, guarda, porque el plástico tiene que ser usado de una manera muy, muy, solamente en determinadas situaciones y no, se empezó a hacer plástico, 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 plástico. Bueno, así estamos. El libro es una frase muy fuerte que dice que una de las razones que me impidió disfrutar de la vida fue la exigencia tan profunda que tenía en mi casa. ¿Lograste recomponer en algún momento la relación con tus padres? Siempre fue complicada, nunca fue fácil. Sí, eso queda clarísimo en el libro. Eso también. En cada capítulo queda claro eso, pero yo decir, ¿lograste recomponerla? No, nunca pude recomponerla. No, la verdad que no. No, pero pasaron cosas que, bueno, que no vienen a cuento, que hacían imposible que, sobre todo mi madre que fue la que más estuvo presente en mi vida porque, bueno, papá murió cuando yo tenía, no sé, 20 años. Hubo cosas que seguían contaminando el vínculo. La verdad que sí. ¿Y en el caso de tu papá hablas poco de él en el libro? ¿De papá? Sí. Ah, bueno, cuento todo lo que me dio como artista. En esa parte sí. Y después cuento... Contás poco, poco lo contás, o sea, si bien fue más traumática, más larga la relación con tu mamá, pero contás poco, ¿qué significó para vos más allá de la parte cultural, musical, no? Bueno, estás entrando en temas muy personales. Bueno, el libro es muy personal. Bueno, pero yo una cosa que digo cuando me espolean así en vivo, ¿no? yo le digo por favor, en un libro están, vos estás en tu habitación en un momento íntimo leyendo, ¿sí? Hay una metáfora, hay un trabajo realizado. En vez, por ejemplo, me preguntan, ah, ¿y vos cuántos abortos te hiciste? ¿Me entendés? O sea, ¿se entiende? Eso es otro tema. Bueno, ¿entendés? O sea, eso pasa también, por eso preferiría que, por eso puse lo que puse. Esas cosas me gustaría que la gente, si tiene interés, que vaya y que lo lea, porque yo no te puedo decir exactamente que, ya, fui un día a salir con mi mamá y resulta que, no, no tendría sentido. Me parece que lo que pude hacer ahí es una, pude metabolizar, ¿no? Y ahí estuvo, creo que el trabajo, por favor. No, está bien, yo te lo preguntaba, en qué más te había marcado en tu carrera y en tu vida, tú vas más allá de la parte musical, ¿no? Que esa queda bien clara. Fue eso, la verdad que fue eso lo que él pudo hacer, ¿sí? Porque, por muchos motivos que no vienen al caso, ¿viste? Como dice, salvo, no se gustan tan personales, incluso pierden interés, yo creo que ahí lo pongo de una manera en que le pueda servir, que pueda la gente sentirse reflejado. Después, las pequeñas anécdotas. Sí, contabas en el libro también, en el libro también decías, nunca tuve una verdadera dimensión de lo que estaba pasando en la época de Porzu y Gieco, que no logré entender lo que ocurría a mi alrededor, era de algún modo una parte de la historia de la música de este país. ¿En qué momento te cayó la ficha de decir, mirá dónde estuve, mirá lo que hice? Bueno, vos pensás que en una época en que no existían las redes, no. entonces uno estaba medio en el mundo de uno, uno de los momentos fuertes fue cuando cenaron dos Luna Park, eso fue ahí de un momento donde decimos, uh, ¿qué pasó acá? Pero ahora, por ejemplo, vos sacás una canción y a los diez minutos todo el planeta lo puede escuchar, por eso para mí las redes, te digo sinceramente, para mí fueron importantes porque en la manera en que empecé a aparecer en las redes empiezo a recibir el amor de tanta gente que había amado lo que yo había hecho y lo que yo hacía, eso fue muy lindo para mí, que la gente me contara cómo había vivido las canciones, lo que le había pasado con esas canciones, eso, este, eso realmente para mí fue, fue un punto a favor. Otra cosa que contaste en el libro que fue, por lo menos para mí yo lo desconocía, era que había formado parte del elenco de Nazarelo Cruz y el Lobo. Sí, claro. En algún momento, y también hiciste algo de televisión, ¿en algún momento pensaste en que te hubiera gustado ser actriz? Me encanta, me encanta ser actriz, me encanta. Yo estudié de jovencita con un profesor que se llamaba Néstor Raimondi, después hay cuento que integré el elenco de Marat Sade, hice ese programita de televisión que fue hermoso, sí, me hubiera encantado, me hubiera encantado ser actriz, pero por suerte lo puedo poner en el canto, yo cuando canto interpreto mucho, esa idea que yo te cuento que yo vivencio cuando te digo, por ejemplo, a ver, a ver qué otra frase, por ejemplo, bueno, cualquier frase, la vivo y bueno, ahí me sacó el gusto de la actuación, pero sí, es algo y que hoy eso sí que realmente, yo creo que puedo hacer stand-up, puedo seguir pintando, puedo seguir escribiendo y puedo seguir cantando, pero actriz tendría que, ya tendría que esforzarme en entrar en otro mundo, tengo ganas de estudiar improvisación con Mosquito Sanzineto, que ya lo hice con él y para estar entrenada, para seguir estando entrenada, eso me gustaría. ¿Y por qué no le diste la posibilidad a esa actriz que llevabas adentro? Mi vida no fue fácil, digamos, yo tuve un hijo muy chica, crié a mi hijo un poco a la vieja usanza, la madre que se encargaba de todo, hubo épocas económicas complicadas, digamos, tuve que manejarme sola porque no tenía mucha contención familiar, si bien ellos me ayudaron al principio con mi hijo, tengo que reconocer que en las giras yo podía dejarlo, pero siempre era complicado, entonces no tuve ese alivio interior para poder dedicarme a todas mis artes, por eso hoy que sí, que estoy en otro momento, que pude, como digo ahí, ponerme de pie y juntar todos esos pedazos que habían quedado desburrados por todas partes y que económicamente tengo ahora una salida un poquito que me deja un poquito tranquila para poder dedicarme, ¿viste? Porque por ejemplo los tres meses de que escribí no canté ni di clases de canto ni vendí un cuadro, después ahora por ejemplo me estoy dedicando casi de lleno a hacer las notas porque hacer las notas Sí, 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 hay que poner mucho Sí, hace un mes que no paro de hacer notas, ¿viste? Y te digo que tiene que es bravo hoy tuve el placer de que sean cerca de mi casa y que bueno pero a veces hay que recorrer media ciudad hay que recorrer media ciudad tenés que ir muy producida tenés que estar muy atenta porque este reportaje por ejemplo es hermoso es muy ameno pero hay algunos reportajes donde los periodistas tratan de poner el dedo en la llaga y tenés que tratar de zafar y quedás un poco agotado así que yo llego a Blum y duermo para mí mi spa es dormir así que bueno suerte que por lo menos siempre igual fui muy sencilla económicamente no tengo grandes expectativas digamos siempre fui gasolera soy naturista compro mi comida en un mercado orgánico que es como un pool de un tipo que es un japonés que trae todas las verduras y nosotros vamos y compramos es el único tofu que es el único queso de soja que se puede comprar porque tiene semillas naturales auténticas todo es orgánico creo que tengo 65 años y realmente estoy muy bien físicamente me siento muy bien así que bueno ahora quiero recuperar todas esas partes y ahora hace poquito me conecté con Mosquito Sanzineto y es posible que cuando termine este periodo y pueda grabar el disco quizá en el verano aunque en el verano tengo ganas de retomar la lectura ok si vamos a ver vamos a ver no me adelanto yo vivo en el momento el momento el día a día y el broche de oro será el disco eso sería muy hermoso muy hermoso poder grabar un disco en una compañía como yo estaba acostumbrada antes porque puedo hacerlo independiente si pero eso ya es un laburo es fuerte en vez con una compañía que vos sabés que vas al estudio que está todo organizado de antemano la verdad que me gustaría y hay una propuesta seria gracias al libro así que mira qué importante este libro para mí y haber hecho tantas notas porque la verdad que la gente se quedaba contenta con las notas así que me volvían a llamar y un llamado al otro una vez me llamaban para la radio después querían que vaya a la televisión y se provocó toda una movida se hizo una movida interesante a mí me gusta la palabra me gusta comunicarme entonces está formando una historia que bueno a la vejez viruela quién sabe María Rosa Llorio muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias con gran disfrute Hernán muchísimas gracias nosotros nos vamos a reencortar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez en la producción Martín Pereira Bubet nos vemos el próximo martes chau INI nos ayudó a organizar la casa y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas ahora por ejemplo podemos hacer todo desde el celu chatear con gala bueno para no regresemos no porque si no no se entiende nada primero uno después el otro dale vale va comprar y vender monedas oh no llámala INI nosotros también te ayudamos a organizarte por eso podés hacer todo desde tu celular chatear con gala las 24 horas recargar tu sube y el crédito de tu celular pagar servicios e impuestos y mucho más Banco Galicia hace todo desde tu celular cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Parque Eólico Arauco ¿sabías que? un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año asimismo con su potencia de 50 megawatts permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares Parque Eólico Arauco presente y futuro Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto Disfruta de la vista Descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp Total el Wi-Fi es gratis e ilimitado Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más chatea con la ciudad en WhatsApp 1150-500-147 ¡Vamos Buenos Aires! Meop ART Mutual La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados 0800-333-2782 Meop ART Mutual Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores En Edenor valoramos la energía Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes Con más obras en tu barrio seguimos mejorando la calidad del servicio Tu energía avanza Edenor En Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil Por eso invertimos nos preparamos y planificamos porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas Simón's Beauty Rest La más confortable sensación Simón's Beauty Rest Para vivir más despiertos